My friend, si te dedicas a los bienes y raíces, en este episodio de 3 minutos o menos, te voy a dar 5 tips para que mejores tus ventas de bienes y raíces utilizando los videos. ¡Comenzamos! Tengo amigos que se dedican a los bienes y raíces y en los últimos años ya no están teniendo el mismo éxito que antes porque pues la atención de la gente y las plataformas donde hoy en día la gente se comunica ha cambiado. Así que en este video, amigo que te dedicas a los bienes y raíces, te voy a dar 5 tips para que potencialices tus ventas simplemente utilizando videos. No necesitas una gran cámara, lo puedes hacer con tu celular, no seas fancy. Así que tip número 1. Videos testimoniales. Tienes que crear videos testimoniales de las ventas exitosas que hayas tenido, obviamente. Me refiero a que evidentemente la gente siempre se relaciona con otra gente cuando al final del día hablan bien de tu producto, de tu servicio, lo que tú hiciste. Normalmente si le vendes a un extranjero, si logras hacer un testimonial con otro extranjero, de eso le va a dar mucha confianza y va a hablar muy bien de ti porque los extranjeros cuando están en otro país pues tienden a ayudarse. Así que si logras obtener 1, 2 o 3 testimoniales que puedas hacer, my friend, esto te va a ayudar muchísimo. Así que haz bien tu chamba, logra un testimonial chingón para que te puedan recomendar y esto habla súper bien de ti. Tip número 2. Videos informativos de la zona. La mayoría de las ocasiones seguramente te pasa el desarrollo, te envía fotos y fotos y fotos y a veces son renders y solamente pones las fotos que te dan y normalmente son las mismas fotos para todos los vendedores. Pero que tal si realizas un video que hable de todos los beneficios y de todas las bondades que está alrededor de lo que estás vendiendo, ya sea escuelas, hospitales, centros comerciales, toda esta información que gira alrededor de la propiedad que tú estás vendiendo. Si logras hacer un video, es más, haz un video que hable de todo lo bueno que está alrededor de la zona y esto también genera muchísima confianza y le da una mejor idea al posible comprador de que la zona donde se va a ir es una zona que está chingona, que está habitada y que cuenta con todos los servicios. Así que, my friend, haz este video. Tip número 3. Videos que ayuden a comprar mejor. Evidentemente, tú que eres experto en el tema, crees que la mayoría de la gente ya sabe que es todo, cómo es el proceso de compras. Hay gente que no sabe, hay gente que no sabe que puede comprar una propiedad así y aquí está alineada. O sea, hay un proceso. Entonces, da tips de cómo puedes ayudar a la gente a que compre mejor, a que tome una mejor decisión de compra. O sea, agarra tu teléfono, lo puedes poner en tu cuenta de Instagram, en tu cuenta de Facebook y da los 5 tips, 5 tips para que puedas comprar una propiedad sin problemas. 5 tips para que vayas con el notario y te hagan todo esto más rápido. Este tipo de información que tú dominas, que tú conoces y que manejas todo el día, todo el tiempo, para ti es muy normal. Pero hay gente que no tiene ni idea de qué se trata todo esto. Así que, my friend, genera estos videos y además de que vas a generar estos videos y vas a tener contenido sobre ti y sobre lo que haces, vas a ayudar a la gente y vas a generar mucha confianza. La gente se puede acercar a ti preguntándote. Igual, y no te compran a ti, my friend, pero te vuelves embajador del tema. Entonces, es muy importante que generes esta confianza. Tip número 4. Como ya lo dije anteriormente, la mayoría de las plataformas de redes sociales se van a fijar muchísimo y van a poner mucha atención en todas las transmisiones que hagas en vivo. Así que, seguramente tienes tu cuenta de Facebook hermosamente instalada en tu teléfono o por medio de la cual mandas memes quejándote o burlándote de todo. Bueno, deja de hacer eso y haz transmisiones en vivo. Cuando vayas a una propiedad, muestra esta propiedad y empieza a hablar de la propiedad. Platícales cómo se siente, si entra el aire chingón por una ventana, si las puertas están bien cerradas, si cierran chingón, si las ventanas tienen buen acabado. Hacer esta transmisión en vivo genera muchísima confianza al usuario porque le estás mostrando perspectivas y zonas donde normalmente con la cámara fotográfica no las tomas. Porque, pues, obviamente con la cámara fotográfica quieres sacar las mejores escenas. Pero, si haces las transmisiones en vivo, se crea mucha confianza. Entonces, haz transmisiones en vivo lo más que puedas y platica. Platica normalmente como si le estuvieras vendiendo a alguien y platica cómo se siente estar en la casa, si no huele a humedad, si los baños no huelen mal. Toda esta información que a veces la mayoría de la gente no la da, pues dale, my friend. Esta información ayuda muchísimo a tu cliente potencial y nuevamente, insisto, genera muchísima confianza. Y tip número 5. Obviamente, my friend, haz videos de las propiedades. Normalmente están lo típico que todas las desarrolladoras hacen. Te mandan los renders o te mandan el video corporativo que es. Esto está perfecto. Se entiende porque así es. Igual es una regla del corporativo y tú la tienes que seguir. Haz un video de la propiedad. Entra con tu cámara y platica. Este es el baño. El baño tiene esos acabados. Si platicas tú. Es muy sencillo con tu teléfono. De verdad, hazlo. Si tú pones todos estos renders que normalmente te manda el desarrollo y tú logras darle tu toque, tu personalidad, la experiencia que tú manejas haciendo tus videos, haciendo el listing de la propiedad correctamente. Nuevamente, my friend, esto genera muchísima confianza. Y evidentemente, todos estos videos, absolutamente todos, los tienes que postear en todos lados. Así que, my friend, con este tip número 5 estoy seguro que vas a vender mucho mejor tu propiedad. Así que, de esta manera, my friend, y rapidito, espero que estos tips te ayuden muchísimo a mejorar tus ventas en tus propiedades. Si esta es la primera vez que me ves, agradezco muchísimo tu atención. Por favor, considera suscribirte y no olvides darle un madrazo a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que hagamos un video. Yo me despido. No sin antes agradecerte y desearte. Que tengas un día muy, pero muy, pero muy chingón. Bye. Malmente, teníamos hace algunos años atrás que estaba muy bonito el internet. Bonito. En este episodio de 22 minutos o menos. Ándale, güey. Imagínate si de 3 minutos haces 22 de 22. Adiós. Adiós. Adiós.